Sabiduría, experiencia y conocimiento. Valores que distinguen a la tercera edad. Experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida. Bienvenidos. Y así le damos la más cordial bienvenida a este su espacio de gente grande. Gracias por acompañarnos, gracias por participar y por estar en esta semana con temas de interés. Y desde luego que bueno que usted nos solicita las melodías que de pronto ustedes escuchen Desempolvando el Tocadiscos. Le agradezco mucho a quienes se han comunicado y han pedido una canción, un artista, una melodía que les recuerda tal vez su niñez o alguna etapa de la vida. Gracias por contactarse con nosotros y bueno esto que acabamos de escuchar es de 1970, Los Tokens. ¿Se acuerda usted? Bueno, pues ahí está esta canción, El león duerme en la selva ya. Bueno, pues nosotros tenemos un tema muy interesante el día de hoy. Nos acompaña el Instituto Mexicano del Seguro Social para platicarnos de las enfermedades del riñón y de las vías urinarias en los adultos mayores. Es muy importante este tema porque es una situación que podemos prevenir, pero para poder prevenir pues hay que estar informados. Así que quédese en este espacio, las líneas de comunicación están abiertas. Le quiero mandar un saludo a don Manuel Isaac que nos ve aquí enfrente del canal. Él y su equipo de trabajo, a Lilia Marilú, a Gelacio, a la señora Ángeles, a todos ellos que nos ven todos los días. Y bueno, nosotros felices de que a ustedes les guste este espacio y claro que sí, con todo gusto vamos a considerar los temas que usted nos ha dicho y las observaciones que nos han hecho de este programa de Gente Grande. Saludos para todos ellos. Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy. ¿Le parece si damos inicio? Quédese. Esto es Gente Grande. El hombre comienza en realidad a ser viejo cuando deja de ser educable. Arturo Graf. Bueno, pues ahí quedó nuestra frase del día de hoy y ya se encuentra con nosotros el doctor Javier Tristán Galván, jefe de división del Hospital General de Zona Número 67 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Él es geriatra y bueno, pues hoy viene a hablar de este tema, enfermedades del riñón y vías urinarias en los adultos mayores. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, gracias por estar con nosotros, doctor. Y bueno, pues el día de hoy este tema tan importante porque usted nos decía que desafortunadamente este tipo de enfermedades se van incrementando en la población a medida que pasan los años. Así es. Mira, este tema quisiera centrarlo en tres aspectos fundamentales. El primero es fomentar la prevención, la prevención de enfermedades, el segundo es la educación en una buena nutrición y el tercero es evitar automedicarse. Bien. Este tema de las vías urinarias quisiera centrarlo en estos tres puntos. Perfecto. Fíjese que qué bueno que toca este tema porque somos muy dados a la automedicación, ¿verdad? Así es. Ahora, prevenir enfermedades del riñón y de las vías urinarias. ¿Cómo se pueden prevenir, doctor? Bueno, como las enfermedades crónicas de las vías urinarias y del riñón también están dadas por la presión de la diabetes, de la presión arterial, de la obesidad, de una serie de trastornos metabólicos. Si nosotros tenemos una buena nutrición, si nosotros vamos al médico a checarnos cuando se nos comenta el médico que debemos hacerlo, entonces de esa manera podemos prevenir la aparición sobre todo de la insuficiencia renal crónica, que es una de las enfermedades que más está creciendo a nivel mundial. Y en la actualidad. Y en la actualidad más. Ahora, ¿los adultos mayores son la población que está desarrollando esta enfermedad? No, esta enfermedad se desarrolla desde etapas jóvenes. Claro. Pero sí nos llega a afectar a los adultos mayores y eso pues nos disminuye la calidad de vida. ¿Cómo no? Y la expectativa de vida. Y entonces cuando sucede todo esto, doctor, ¿es que pasamos a la etapa en donde ya al paciente se le indica diálisis o hemodiálisis? Sí, bueno, esos son los tratamientos. Uno de los tratamientos finales, porque el tratamiento final pues definitivamente es el trasplante del riñón. Claro. En los adultos mayores es un tema controversial. Sí. Porque pues mucha gente dice por la edad ya no te vamos a dializar, por la edad ya no ameritas un tratamiento dialítico. Pero bueno, eso es muy variable. O sea, hay muchos factores que tenemos que considerar, como la capacidad de la persona, la funcionalidad, independientemente de la edad. Pero bueno, es un tema que se tiene que tocar en particular con cada paciente. Perfecto. Ahora, ¿la prevención está ligada a los hábitos de vida que llevamos? Sí. Tanto la alimentación, como hacer ejercicio, como evitar malos hábitos, como tabaquismo, alcoholismo y sobre todo acudir a valoraciones médicas. Entonces, en lo que concierne al geriatra y a los adultos mayores, todo adulto mayor debería tener una valoración geriátrica integral. Bien. ¿Qué es esto? Es una herramienta que tiene el geriatra para poder evaluar aspectos no solamente médicos, sino también psicológicos, familiares, sociales, que también a la larga pueden desencadenar un problema o una enfermedad en el paciente. Entonces, la prevención es muy importante. Otra de las situaciones, hablando de la automedicación, es el daño por los medicamentos, en este caso a los riñones. Existe una entidad que se llama polifarmacia, que bueno, yo creo que ya mucha gente la conoce, que es el tomar cinco o más medicamentos. Y en los adultos mayores, que son una población muy vulnerable, pues esto puede ocasionar daño a muchos órganos, entre ellos los riñones. Entonces, la labor del geriatra también es, pues, ajustar dosis de la forma más adecuada posible, quitar medicamentos innecesarios y quitar medicamentos dañinos que están recibiendo los adultos mayores. Sobre todo porque de pronto el adulto mayor, lo hemos dicho en este espacio, tiene diferentes consultas, ¿no? Por ejemplo, en el IMSSPA con el médico familiar, de pronto lo transfieren al internista y luego, pues, oye, que ya ve al cardiólogo, que también ve al, no sé, tal vez a otro especialista y ve diferentes médicos. Así es, así es. Y todos tienen diferentes tratamientos, doctor. Entonces, bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un programa desde hace mucho tiempo que se llama Geriatrims. Sí. Es para la atención de los adultos mayores. Está enfocado en mejorar la calidad de vida, mejorar la calidad de la atención al paciente adulto mayor. Bien. Disminuir las complicaciones. Y este programa, pues, está desde el primer nivel, desde la unidad de medicina familiar hasta la unidad de alta especialidad. Entonces, pues, es un programa bien armado, donde los adultos mayores o la intención es que reciban, como te comenté hace ratito, que todos reciban una valoración geriátrica integral. Bien. Ahora, ¿cada una de las unidades de medicina familiar cuentan con geriatra? No, no cuentan con geriatra. Los que cuentan con geriatra son los hospitales generales de zona. Bien. Y las unidades de alta especialidad. Las medicinas familiar no tienen geriatras, pero sí, constantemente, los médicos familiares están educándose sobre las enfermedades del adulto mayor. Bien. Ahora, ¿cuándo es que deben de canalizar un adulto mayor con el geriatra? Ah, esa es muy buena pregunta. Bueno, de hecho, esa es parte importante de lo que te decía de la atención en primer nivel. Si es difícil identificar qué paciente deba ir con el geriatra o deba ir con el internista o con el nefrólogo, con el urólogo, pero sí hay unas situaciones especiales donde si el paciente tiene tres o más enfermedades juntas, si tiene una edad mayor de 70 años o si tiene problemas ya neurológicos de memoria, entonces ese paciente es candidato a que lo revise un geriatra. Perfecto. ¿Más de 70 años? Tres o más enfermedades. Tres o más enfermedades. O el que el paciente tenga problemas de memoria o problemas neurológicos. Cognitivos o neurológicos. Así es. Entonces, esos son los tres factores. Si yo como familiar de ese adulto mayor, digo, normalmente los adultos mayores van acompañados de los hijos, ¿verdad? Quiero pensar que así son las cosas. No siempre. No siempre, quiero pensar que así son las cosas porque debemos de atender al adulto mayor y que lo acompañe. Si no es un hijo, pues un sobrino, alguien más joven que pueda escuchar la consulta y que pueda ver el trato y que pueda, bueno, ver la atención que se está llevando a cabo con ese adulto mayor. Entonces, si es así, doctor, y si esto no está pasando, yo veo estos tres indicativos que usted ya nos mencionó y no lo han pasado con el geriatra, ¿yo puedo solicitar que lo pase? Definitivamente sí. Bien. Este, aquí lo ideal es que todo paciente adulto mayor sea valorado de la mejor manera que tengamos a la mano. Claro. Entonces, sobre todo este tipo de pacientes, para no sobresaturar la consulta de geriatría, porque si bien es un paciente que va a ir a la consulta de medicina interna o de otra especialidad, en los mismos hospitales lo canalizan al servicio de geriatría. Perfecto. Entonces, perdón, sí hay esa accesibilidad. Perfecto. Doctor, me están indicando un corte promocional, pero seguimos platicando con usted. Claro. Gracias por acompañarnos. Estamos hablando con el doctor Javier Tristán Galván, jefe de división del Hospital General de Zona Número 67 del IMSS, y bueno, pues él es geriatra, hablando precisamente de estas enfermedades de riñón y vías urinarias. Es sumamente importante. ¿Tiene alguna pregunta? 20-28-8-6-5. Es el teléfono que tenemos aquí en el estudio. Marque, por favor, lo estamos esperando. Seguimos con más de gente grande y le recuerdo que estamos en vivo y estamos esperando que usted se pueda comunicar. Si tiene alguna pregunta para el especialista del día de hoy, puede hacerlo. Los jueves nos acompaña el Instituto Mexicano del Seguro Social con temas de gran interés para las personas de la tercera edad, para las familias que cuidan un adulto mayor, que es muy importante. Yo creo que aquí sí es un trabajo de toda la familia. No solamente le incumbe al adulto mayor, sino aquellos que rodean al adulto mayor. Y hoy precisamente nos acompaña el doctor Javier Tristán Galván, es geriatra, jefe de división del Hospital General de Zona Número 67 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y hablando del geriatra, ahorita yo quisiera hacer un paréntesis porque él comentó que precisamente el adulto mayor debe de tener una supervisión o una valoración de parte del médico geriatra, yo creo que por lo menos una vez al año, ¿no, doctor? Depende del caso, pero por lo menos, como tú dices, Alejandra, por lo menos una vez al año. Pero ahí nos vamos a dar cuenta de muchos factores que pueden estar lesionando la salud del adulto mayor. Y entonces ahí ya recomendamos que la evaluación sea un poquito más pronta. Claro, y con mayor frecuencia. Pero por lo menos una vez, si su adulto mayor o su papá, mamá, abuelo no han ido al geriatra, ya tienen más de 70 años y están tal vez con los factores que ya nos comentó el doctor, pues búsquenle un geriatra. Que lo trate de ver al menos una vez al año para que esté vigilándolo y tratando de analizar todo lo que rodea a ese adulto mayor. A mí me encanta porque ustedes no solamente ven el área médica, sino ven todo lo que rodea a un adulto mayor, ¿verdad, doctor? Así es. De hecho, cuando uno evalúa a un paciente adulto mayor, el geriatra, cuando el geriatra lo hace, se enfoca en con quién vive, quién lo cuida. Hay muchos pacientes que viven solos todavía, que los cuidan durante la mañana y la tarde, pero en las noches se quedan solos. Hay pacientes que ellos solos son los que son encargados de tomarse el medicamento. Tienen esa responsabilidad. Incluso algunos que ya tienen algún problemita ahí neurológico que va empezando, entonces eso no es muy recomendable. Hay que ver la situación familiar, hay que ver la situación social, la situación nutricional. Hay que enfocarse de forma integral en el paciente. Perfecto. Así que bueno, estamos hablando hoy de las enfermedades de riñón y de vías urinarias. Aquí el objetivo es no llegar a que mi riñón deje de funcionar. Así es. ¿Verdad? Así es. ¿Cómo lo vamos a lograr, doctor? Bueno, está la prevención primaria, que esa debemos empezarla desde jóvenes, checándonos que no vayamos a desarrollar una enfermedad como la diabetes o la hipertensión. Bien. Esto lo vamos a hacer a base de nutrición, a base de ejercicio y, como te comento, con chequeos periódicos. Perfecto. Si un paciente ya por causas genéticas o por una mala alimentación ya desarrolla la diabetes, específicamente hablando de diabetes, pues entonces ese paciente debe llevar un buen control. Bien. Y aparte debe estar checándose frecuentemente para evitar, aquí entraría la prevención secundaria, para evitar el daño al riñón que lo lleve a la insuficiencia renal y a una necesidad de un tratamiento sustitutivo como la diálisis o hemodiálisis. ¿Hay algunos focos rojos que debemos de tomar en cuenta para darme, yo precisamente cuenta que estoy en una situación ya como que de gravedad? No sé si padezco de muchas infecciones urinarias frecuentemente, si no logro controlarme azúcar. ¿Hay algunos focos rojos? De aquel paciente que no se checa, que se toma su medicamento, que le dieron inicialmente, pero que no se checa, va a estar un tiempo controlado o medio controlado. Pero si aquel paciente durante este tiempo empieza a presentar bajas de peso muy importantes, cambios en la coloración de la piel, palidez, retención de líquidos, ya son focos que nos están indicando una lesión renal fuerte. Bien, habrá que estar muy atento a eso, pero ¿para qué se espera? Mejor vaya periódicamente a su cita. Si cada mes tiene su cita con su médico, acuda por favor, cuídese, tómese su medicamento, siga la dieta del nutriólogo, haga ejercicio, es muy importante. Doctor, ¿me están indicando una cápsula? Nos tenemos que ir a esta cápsulita y seguimos hablando con el doctor Javier Tristán Galván, jefe de división del Hospital General de Zona, número 67, él es geriatra del IMSS, hay preguntas, 2028-865. Hola, ¿qué tal? Yo soy Valdomero Luna en esta sección de jugoterapia y hoy les vamos a compartir un jugo para problemas de bronquios. Otra vez volvemos con lo mismo, harinas y productos lácteos también a esto nos afecta y los ingredientes son los siguientes. Es un mango, son dos cucharadas de piñón, un vaso de jugo naranja, dos rabanitos y para aquellas personas que tengan diabetes le agregamos toronja en lugar de naranja y dos centímetros de nopal para personas con azúcar. Agregamos el rábano, el piñoncito, el mango, el mango y agregamos el jugo de la naranja. Colocamos bien, bien. Salud. Yo soy Valdomero Luna. Los espero en la próxima sección y cualquier duda o comentario me llaman al 8040-9199 o Haces de Vida, les comparte la salud. Gracias. Hasta luego. Ahí quedó el jugo de Valdomero Luna, gracias por la jugoterapia Valdomero y bueno ya lo sabe él está con nosotros los jueves con esta capsulita que nos comparte. Y hoy seguimos hablando de enfermedades de riñón y vías urinarias con el doctor Javier Tristán Galván, geriatra, médico jefe de división del Hospital General de Zona Número 67 del IMSS. Y doctor, hay preguntas del público. Nos dice Matilde González Martínez que ella tiene un quiste en el riñón, que qué es bueno para eso. Bueno, Matilde, pues aquí la situación es que hay que primero que checar de qué se trata, hay que revisar primeramente con un ultrasonido renal. La mayoría de los quistes en el riñón son situaciones benignas, entonces, pero sí requiere una vigilancia frecuentemente. Lo importante es que si ya fue con el médico que siga el tratamiento médico y que esté en constante vigilancia con ese médico. Así es. ¿La tiene que ver un nefrólogo? De preferencia que la vea un nefrólogo, pero puede ser tratada por otro tipo de especialistas. Perfecto. Si es mayor de 70 años, pues que la vea el geriatra. Por favor. Bueno, doctor, ¿qué pasa? De pronto ya sabemos que hay que cuidar nuestra alimentación, ya hay que cuidar nuestro ejercicio, etcétera. Pero las personas adultas mayores que están padeciendo diabetes, hipertensión, alto colesterol, estas enfermedades sistémicas, no dejamos de tomar el café, doctor, el refresco, el panecito. ¿Qué vamos a decir de eso? Bueno, esto es algo muy común. Eso está arraigado desde hace mucho tiempo aquí en nuestra cultura. Desgraciadamente no son prácticas buenas. Sí necesitamos, como te decía, una asesoría nutricional hecha a la medida, como tú también comentaste ahorita. Y se puede tomar algunos alimentos y algunas bebidas, pero bajo supervisión del nutriólogo. Bien. Lo que sí no recomiendo es la ingesta de bebidas con saborizantes, como jugos o refrescos. O las famosas aguas estas que en la actualidad están a la venta, agua con sabor de, ¿esas tampoco? Pues no son saludables. No. O sea, a lo mejor tienen buen sabor, están ricas, pero no son saludables. Bien. Entonces, para que lo tome muy en cuenta usted que nos está escuchando o la familia de ese adulto mayor. Ahora, ¿qué pasa con la automedicación, doctor? Ahorita mucha gente es dada que es que me dieron paracetamol para cualquier dolor o me tomo un niclofenac o un ibuprofeno y hacen una fiesta de esa automedicación, doctor. Bueno, eso es algo que hay que evitar a toda costa. Nos podemos hacer una lesión en diferentes órganos, entre ellos el riñón, por tomar medicamentos de uso común, como son los antiinflamatorios. O a veces nos sobra ahí algún antibiótico y nos lo tomamos de forma, pues como automedicación y eso nos puede dañar también los riñones. Caray, entonces, cero automedicación. Si yo tengo un dolor o me siento de tal forma incómodo con algo físico, tengo que ir al médico. Así es. La polifarmacia. ¿El geriatra gusta la polifarmacia o puede ser el médico familiar que me está viendo mes con mes? Aquí es un tema que se ha centrado mucho en las actividades del geriatra. Bien. Pero tampoco es exclusivo. Bien. Es parte del conocimiento médico, lo pueden emplear otro tipo de especialidades, que sería lo ideal, ¿verdad? No llegar hasta que vayas con el geriatra para que te ajusten tu tratamiento, eso lo puede hacer cualquier médico, pero sí, bueno, vamos trabajando en darle esta información a las demás especialidades. Perfecto. Y lo digo por aquellas personas que a lo mejor tienen menos de 70, doctor, y que únicamente van con los médicos familiares. Así es. Se me acaba el tiempo, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alejandra. Gracias por acompañarnos al doctor Javier Tristán Galván. Gracias. Mi blus es de MC Biglam y mi maquillaje de El Staff de Miguel de la Cancha Querida. Una tercera edad digna y feliz depende de cada uno de nosotros. Gente grande. Gente grande. Acompáñenos en la próxima emisión. Esto es... Gente grande. Gente grande.